¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ciclar aquí un Espíritu Hielo defensivo Vamos a ver qué es lo que hace el rival Yo creo que, bueno, de momento parece que no quiero hacer Mucho más y nosotros, mientras tanto Yo creo que vamos a simplemente ciclar la descarga Realmente no hace falta Guardar lo defensivo, tenemos Espíritu de Fuego Tenemos Espíritu Eléctrico Tenemos muchas respuestas baratos Contra un posible, no sé, pandilla Un posible, yo que sé, cualquier cosa que tendrá El rival para Meter presión. Ok, vamos a jugar Esto, el rival muy agresivo El rival realmente aquí fue muy agresivo Vamos a jugar Girante Eléctrico para hacerlo Hacia derecha, para que la duquesa derecha Ayude un poquito, vamos a después Hacer esto y después vamos a hacer Espíritu de Fuego también, bien Muy buena defensa, muy buena defensa Mientras tanto el Girante Eléctrico que aún tiene bastante vida Tenemos la descarga evolucionada disponible Lo cual mata el lanzarados Y aquí yo creo que ya vamos a terminar Tumbando la torre derecha Mira, el rival lo sabe Vamos a mantener la presión Vamos a jugar Espíritu de Hielo Más esqueletos evolucionados Hacia la torre central El rival que tiene que gastar las flechas Y mientras tanto también vamos a hacer Un poquito de daño en la torre central Cuidado, eh Cuidado con el Principito Amigo Amigo, cuidado con el Principito Porque parece que no Pero mira cuando se pone En modo Ballesta Tac, 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 tac Y tu torre central está en 1168 de vida La verdad que el Principito Sigue estando muy, muy fuerte Yo creo que simplemente Un Gigante Eléctrico aquí Ya debería de casi, casi Tumbar la torre central, eh Yo creo que aquí Un buen Gigante Eléctrico Ya casi, casi Tumba la torre central Vamos a jugar Espíritu Eléctrico también Preparamos la descarga aquí Veremos con qué viene el rival Pero esto tiene pinta De ser buena partida Incluso el rival que Uy, pensé que se iba a rendir O no, supongo que sí Era como capaz de rendirse Muy buena partida La verdad que muy buen matchup Hay que decirlo El rival que tenía mucho spam Nosotros obviamente Con la descarga evolucionado Con todos los Espíritus Que tenemos Vamos muy bien contra el spam Y el rival que no tenía mucho Contra el Gigante Eléctrico Así que muy buena Primera partida En el video de hoy Déjame saber Como siempre En los comentarios Cual carta Cual win condition Cual hechizo Cualquier cosa Si tienen una muy buena idea Para un futuro video Déjame saberlo en los comentarios Y ahí Trato de hacerlo en el futuro Vale Cuidado con la princesa Sí La verdad que cuando Jugué esas dos cartas Dije ok No creo que hagan Muy buen counter La verdad Vale Vamos a jugar esto Esto Y una habilidad Y creo que ya vamos a hacer Buena defensa Bien Perfecto Muy buena defensa El rival bastante agresivo Creo que tiene prisa Para ir a la escuela Bueno Creo que en Japón Estará ahora mismo Así que creo que tiene prisa Para ir a dormir Vale No te preocupes papi Que nosotros te mandamos A dormir Trempano hoy Vale Vamos a ciclar esqueletos Vamos a preparar Yo creo que el Gigante Eléctrico En el puente Porque en el puente Acabo de gastar todo Tesla Obviamente lo va a tener Fuera de ciclo Y aquí yo creo que ya Podemos hacer buen daño Uy Tiene el principito Vale La verdad que el principito Aquí es muy bueno Sí Es muy bueno Ok no pensé que fuera A tener principito La verdad que no es una carta Que se ve muchísimo En mazos de De lockbait Ok vamos a jugar esto Vamos a jugar después Vamos a jugar aquí Espíritu del fuego Vamos a jugar Descarga aquí Espíritu del corazón aquí Y después vamos a simplemente Dejarlo así Ok El rival que gastó flechas ahí Yo creo que fue un predicto A un posibles esqueletos O no sé que Que intentó hacer ahí Y vale Tengo mis dudas aquí gente Porque entre el principito La torre Tesla Y el ciclo bastante rápido Que tenga el rival Yo creo que Igual y nos Nos manda dormir a nosotros Pero bueno Vamos a intentarlo Por lo menos Vamos a jugar mientras tanto Aquí Girante eléctrico Hacia izquierda Vamos a preparar El principito Para acompañarlo Y después No creo que hace falta Mucho más Quizás un Un espíritu de fuego Algo por el estilo Si viene con los duendes Pero no creo que No No creo que hace falta Aquí ya tiene todo Tesla Tiene veneno Realmente como dije Tiene una defensa Súper sólido Así que Tengo un poco de miedo Tengo un poquito Bastante miedo gente Vale vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Y vamos a preparar Los esqueletitos Yo creo Ok Que va a ser Yo creo que el gigante Desde atrás Si o si Y quizás la clave Va a ser Intentar ciclar Varios gigantes eléctricos Quizás uno Por cada línea Ok perfecto Esto acá Esto acá Tiene flechas Tiene flechas Tiene flechas Pero aún así Va a ser Bastante buen valor Y mientras tanto Vamos a ir ciclando De nuevo Ok Vamos a hacer principito Y creo que otro gigante eléctrico Desde atrás Creo que la clave Va a estar aquí En ciclar muchos gigantes eléctricos Al mismo tiempo Vale bien esto acá Ok Buena defensa por su parte La verdad que Ni le hacía falta Jugar todo Tesla Y es que Esto tiene muy mala pinta Para nosotros Gente No quiero ser negativo Pero esto tiene muy mala pinta Para nosotros Ok Descarga evolucionado Vamos a jugar aquí Principito ofensivo Y vamos a ciclar Yo creo que aquí Unos esqueletos Asegurando que el duende No pega mucho Bien perfecto Había más espíritus salador Para intentar curar un poco Esa guardiana Y a ver si podemos Pasar la defensa Pero lo veo muy complicado Lo veo realmente Muy muy complicado Gente Es que Como vamos a pasar la defensa Ok Con calma Con calma Yo confío Aunque no tengo mucho fe Yo confío Pero no tengo mucha fe En esta partida Ya que Pues mira lo que todo Todo lo que tiene el rival Mira todo lo que tiene el rival Ok Esto es bueno Vamos a ver Vamos a jugar Mientras tanto aquí Esqueletos Vamos a jugar Mientras tanto Principito también Y vamos a jugar Yo creo que con Girante eléctrico Pero hacia Bien Hacia derecha Ok Genial La habilidad también Vamos a jugar Yo creo que una descarga aquí Y después vamos a jugar También un espíritu de hielo Pero es que Mira la defensa Cómo vamos a pasar la defensa Es que es imposible Gente Ok Bien A ver No estamos defendiendo mal Pero es que tampoco estamos podiendo pasar O sea Mira su Su toro O sea Literalmente Ni le tocamos la toro aún Así que yo creo que esto Solamente por eso Es una partida imposible Al menos que pasa una locura En el x3 de elixir Pero es que yo no veo cómo El primer daño que vamos a hacer En la partida Es aquí la descarga Abluchado para matar La princesa Pero es que aparte de eso No hemos podido Pasar la defensa Que tiene el rival Porque tiene una defensa Tan sólido Entre la valquira Entre el principito Entre todas las cartas Que tenga Es que está siendo imposible Esta partida A ver gente Vamos a ver Vamos a aciclar aquí Descarga Bien perfecto Vamos a hacer esto Esto Otro espíritu de curación Vamos a jugar aquí Girante eléctrico Pero es que es imposible Nada Esto es Mil cero Si no es mil cero Millón cero Para el rival Es que es imposible Que yo paso Yo creo que ya Me voy a rendir Yo Es karma O sea Yo le dije Mira Yo te voy a mandar a dormir Papi No sé qué Y mira lo que Lo que me pasó Eso me pasa por hablar gente Nos vemos ahorita Con la siguiente partida Vale gente Después de que me mandaron A dormir Ya estamos aquí Con la siguiente partida La verdad que ando Aún un poco triste La verdad que No sé por qué hablo O sea Muchas veces en los vídeos Digo no sé qué Estamos ganando todos Muy buenas partidas Muy fácil Bla 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 No sé para qué O sea Otra vez Hablo contra el Japo Le digo Te voy a mandar a dormir Y mira lo que pasó No pasaba nunca En mi vida Ni si le pegaba Un millón de pesos Ni me iba a dejar pasar Este wey Vale vamos a jugar aquí Girante eléctrico Vamos a jugar después Unos esqueletos El rival que tiene Uy Tiene lanzafuegos La verdad que es una carta Molesta para nosotros Y aquí el monje Que también nos va a molestar Bastante gente Ok Esos son pocos No fueron los mejores Porque obviamente Tenemos la duquesa Y yo creo que aquí Simplemente Toca dejarlo así No creo que hace falta Mucho más Y aquí tenemos El gigante eléctrico Otra vez ya disponible Ok A ver si podemos Activar la torre Yo creo que quizás Sí A ver Sí Sí que activamos Bien Perfecto Muy buena activación Eso nos puede ayudar Bastante No sé que tendrá El rival Quizás un posible Minero Algo por el estilo Y aquí Mientras tanto Vamos a preparar Cosas para distraer Ese Dragon Infernal Bien Espíritu hielo Espíritu eléctrico Mientras tanto El gigante eléctrico Haciendo bastante daño También En la torre izquierda Y yo creo que esto También va a ser Bueno Bueno no sé si jugar La habilidad No Eso justo le iba a decir No sé si jugar La habilidad Porque creo que otra vez Cicló el caballero Por lo cual no hice habilidad Y eso es muy buena decisión Porque ahora podemos hacer Otro gigante eléctrico En el puente Y creo que incluso Este gigante eléctrico Deberá hacer bastante buen daño Vamos a jugar Esqueletos evolucionados No sé que tiene de hechizo Creo que no ha mostrado Ni un hechizo aún Así que ojo con esos esqueletos Amigo Ojito con esos esqueletos Amigo Porque esos La verdad que no son muy amables Parecen muy Como se dice Como se dice Cute Parecen muy tiernos Pero la verdad que Cuando empiecen a morder Eh Duele bastante Ok vamos a ver Que es lo que hace el rival Mientras tanto Se pone a ayudar Vamos a seguir aquí Gigante eléctrico Hacia derecha Y vamos a preparar También un principito Para acompañarlo Ok no sé si el rival Si que va a seguir jugando Iba a decir No sé si el rival Seguirá jugando Pero al parecer Si que Quiere intentar remontar Es un grande el igual Vale vamos a jugar Esqueletos aquí Vamos a después Preparar yo creo Otro Espíritu eléctrico Y cuidado aquí eh Vale vamos a hacer Esto 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 Y esto Ok bien Esqueletos altos Y yo creo que esto ya es buena defensa Bien perfecto Ok bastante buena defensa La verdad que Nos tiraba muchísimo cosas ahí Pero logramos de defenderlo Bastante bien Aquí mientras tanto Espíritu eléctrico Espíritu hielo Y esto ya debe ser Otra vez victoria Para nosotros Bueno otra vez no La primera si lo fue Ahorita nos humillaron El El japonés este Y ahora si otra victoria Así que de momento Vamos 2-1 Con el más Ser gigante eléctrico La verdad que me está gustando Bastante Mientras no nos toca Contra alguien Con principito Valkyria Veneno Ciclora Pero toretes Revolucionado Vamos bastante bien Nos vemos ahorita Con la siguiente partida Vale perfectamente Ya estamos aquí Contra otro japonés Ya tengo miedo eh Porque la última vez dije Ya estar en Japón Le vamos a mandar a dormir Y nos terminaron Humillando Así que vamos a ver Que pasa en esta Ok vamos a ciclar Vamos a aguantar un poco Tenía ganas de jugar ya El gigante eléctrico Pero vamos a aguantarlo un poco Quizás sorprenderle después O quizás sacar más valor Del gigante eléctrico En algún punto Quizás defensivo O ofensivo Ok vamos a ciclar Aquí descarga Mientras tanto Le va aquí a muestra Que tiene veneno No hace falta Defender ese caballero Porque el principito De la duquesa Lo pegaron bastante Ok si que hacía falta eh Si que hacía falta Mientras tanto Vamos a jugar aquí Esqueletos y espíritu Y en serio Estamos contra otro Lockbait Ok Vale Yo creo que Vimos lo que pasó En la segunda partida No quiero venir Más hacia abajo No quiero ser negativo Ni nada Pero Tengo malos recuerdos eh Tengo recuerdos De Vietnam gente Ok vamos a jugar aquí El principito Hacia derecha Sabemos que tiene veneno Por lo cual No quiero tratar De darle valor Y vamos a jugar Directamente un gigante eléctrico Aquí en el puente Ok esto es bueno eh Esto es bastante bueno Para nosotros Yo creo que Esta situación No me disgusta Pero veremos Que es lo que pasa Ok Buen espíritu De curación Bien Buenísimo Y vamos a jugar aquí A ver Tendrá ya el caballero Disponible Creo que no eh Creo que no lo tiene disponible Y cuidado Cuidado amigo Porque este principito Porque este principito Te termina haciendo Mucho daño A la torre Bien Perfecto Ok ya dejamos Su torre 1049 de vida Ya empezamos mucho mejor Que en la otra partida Ok vamos a jugar Espíritu de fuego Vamos a jugar aquí Descarga Y ok vamos a dejarlo así De aumento No creo que el rival Tampoco va a ser mucho A lo mejor va a ciclar Un principito Algo por el estilo Desde atrás Pero no tiene mucho Para atacar Ya cruzó el minero Defensivo Vale Este no es el mismo Matchup que antes Porque el anteriormente Obviamente tenía Lockbait Con baril de duendes Este tiene el minero Veneno Así que eso ya Cambia un poco las cosas Y lo hicimos muy bien Ahí en el P1 Con el gerente eléctrico Y también aprovechando Mucho los esqueletos Revolucionados Vale Cuidado aquí Ok Espíritu de hielo Vamos a jugar aquí Principito Y vamos a jugar Esqueletos aquí Para proteger un poquito Nuestro principito Ok a ver gente Tengo miedo eh Tengo aún bastante miedo Porque obviamente El rival si se pone Mira Es que mira lo que hace Mira lo que hace Bien doble espíritu Aquí para matar Bien Uy cuánto valor eh Cuánto valor de doble espíritu Ahí matando los esqueletos Revolucionados Matando a la princesa De una vez también Y aquí yo creo que Vamos a hacer Principito Para acompañar gente Bien ok Uy buen predict también Yo creo que simplemente Vamos a ir con todo eh Yo creo que aquí Ya vamos a ir con todo gente Bien perfecto Esto acá Esto acá Y no sé si hace falta Mucho más Creo que lo vamos a dejar Así de momento El gigante eléctrico Que aún tiene bastante vida Buen espíritu eléctrico Que también Matamos los esqueletitos Y ese gigante eléctrico Que ya conecta a la torre Y va a hacer bastante daño No sé si va a ser buena partida Pero sí que tiene buena pinta Para nosotros Ok Buena descarga Para que así Reseteamos el torre Tesla A nuestro principito Y aquí Rápido espíritu de curación Dime que sí No No logramos curarlo Pero espíritu Sí que saltó en la torre Así que tampoco Está muy mal para nosotros Ok Esto acá Esto acá Esto aquí Esto aquí Y vamos a dejarlo así De momento Ah tiene flechas también Ok Interesante Yo pensé que iba a tener tronco Pero al final Tiene flechas el rival Vale ¿Qué tan loco sería Ciclarle descargas A la torre Sería muy loco Aquí gente No sé Bien perfecto Buen predictor de la princesa Vamos a ciclar esto Vamos a ciclar esto Y No sé Llámame loco Pero voy a ciclarle Descargas Yo creo que aquí Ciclando descargas Como loco Le hacemos bastante daño A la torre Ok Bien Perfecto Esto aquí Perfecto Cuidado con los Mineros Ok bien Otra descarga más Estamos ciclando muy rápido Esto es lo bueno de este mazo Que tenemos un ciclo muy muy rápido Bien Principito alto Y ya tenemos otra descarga Disponible Evolucionado Y yo creo que esto Podría ser buena partida Para nosotros Pero no quiero Aún confiarme Bien perfecto Ciclando 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 Y es que si no iba a ciclar Descargas Yo creo que lo iba a perder A gente Así que bien Perfecto Terminamos ganando Ahora sí que no terminamos Prendiendo contra el japonés Muy buena partida Vamos a decirle Buena partida La verdad que el rival Lo jugó bastante bien Nosotros conseguimos Mucho daño En el por uno Yo creo que si no fuera Por el buen por uno Que tuvimos Yo creo que era ser O sea Iba a ser muy complicado Ya que el rival Este vez también tenía Una defensa súper sólida Contra la tesla Con ciclo bastante rápido Princesa Que tampoco nos molesta Muchísimo Pero a la vez sí Ya que no tenemos tronco Obviamente tenemos La descarga Así que bien Muy buenas partidas De momento Vamos a ver si podemos Conseguir otra victoria más Eso sería increíble Y otro lockbait Ok A ver Contra lockbait Más o menos No tenemos tronco Pero aún así Tenemos obviamente La duquesa Tenemos un ciclo Bastante rápido Los espíritus Yo creo que no vamos Tan mal contra lockbait Pero a la vez Tampoco me gusta muchísimo Sobre todo por el tema Del ciclo rápido De torre tesla Y la defensa Que suelen tener Ok Vamos a ciclar aquí Gigante eléctrico Hacia derecha Tiene pinta Que ser un mazo Muy similar Al segundo Al segundo rival Ok Esqueletos aquí Esto acá Y rápidamente Una descarga también Bien Ok El rival jugó Bastante elixir ahí Yo creo que si Acompañamos A ese gigante eléctrico Aquí con un espíritu Más principito Más después Esqueletos O incluso Esqueletos de una vez ¿Qué tiene aquí? Ok Bien Habilidad también Genial Perfecto Y Bueno Más o menos Ok El principito Ojo El principito Consigó bastante daño Así que eso es muy bueno Pensé que quizás Podríamos tumbar la torre Con los esqueletos Reblusados Pero aún así Bastante buena situación Y mucho daño hecho Torre infernal A ver Tenemos descarga Realmente la torre infernal Tampoco es que me da mucho miedo Pero igualmente Hay que tener cuidado Porque obviamente Si es una buena estructura En algunas situaciones Contra el gigante eléctrico Y esas cosas Ok Vamos a ser gigante Ok Aguantamos un poco Esto 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 Y vamos a jugar Uy Hay que jugar algo más Hay que jugar algo más Contra la princesa Que la verdad que No hace mucho daño El espíritu de curación Ok Principito aquí Y yo creo que con un principito Más habilidad Ya defendemos perfecto Ese push izquierda Bueno Perfecto tampoco Pero yo creo que Lo suficiente Exacto Lo suficiente Como para no perder la torre Bien Ok Esto aquí La verdad que quiero guardar La descarga Pero no sé si estoy loco Loco por guardarlo Bueno Yo lo voy a gastar Lo voy a gastar Porque si no nos iba a hacer mucho daño Ese push Vamos a jugar Mientras tanto Espíritu de fuego Para matarse Princesa Y de momento Vamos ganando Pero no sé por qué Nos toca tanto Contra el hombre En el vidrio Más Es muy similar Con la princesa Y así Cuidado con princesa Ok Vamos a ver Vamos a jugar Principito Vendrá con su barril de duendes Por lo cual Vamos a preparar ya La habilidad Y vamos a jugar Otro gigante eléctrico Gente Ok Genial Espíritu eléctrico aquí Bien Vamos a jugar esto Y vamos a jugar Descarga Aquí para intentar Resetear Ese Torio infernal Bien Genial Y ojo con el segundo Gigante eléctrico Ojito con el segundo Gigante eléctrico Amigo Porque ese la verdad Que Va a hacer bastante daño Yo creo Bien Perfecto El gigante eléctrico Que ya termina conectando Bastante Vamos a jugar Otro gigante eléctrico Aquí Vamos a preparar ya La descarga Y creo que incluso Voy a jugar la descarga Aquí para matar La princesa Cuidado con otra princesa Por su parte Vamos a ciclar aquí Espíritu de hielo Vamos a jugar Esto Esto Y vamos a jugar También un espíritu de fuego Más espíritu Eléctrico Vale Entre tantos espíritus Que tengo la verdad Que a veces Ni me recuerdo Como se llaman Vale Tengo mis dudas Que va a ser muy claro Aquí Ok Vamos a hacer Un gigante eléctrico Defensivo Eso lo tengo claro Bien Ok Bastante buena situación Vamos a hacer esto Esto Descarga Evolucionado Bien Perfecto Y un espíritu eléctrico Para matar la princesa Ok Cuidado eh Cuidado con el principito Bien Habilidad aquí Espíritu de fuego También Eso puede conectar La torre Bien Conecta uno Vamos a jugar Esqueletos aquí Descarga también Muy buena descarga Que también pega La princesa Y aquí vamos a jugar Rapidamente un espíritu eléctrico Más un espíritu de fuego Perfecto Muy buena defensa Ok Me gusta Me gusta como estamos jugando Me gusta bastante la situación Mientras tanto Vamos a seguir ciclando Voy a ciclar la descarga En la torre Ya que esos esqueletos Acaban de terminar Sacando mucho valor Y vamos a ciclar Principito por la otra línea Asegurando que no le damos Mucho valor Ok Espíritu eléctrico Esqueletitos Cuidado con una princesa En el puente Bien Ok Buena situación gente Ya hicimos muchísimo daño En la torre Derecha suyo Así que por daño Tampoco vamos muy mal La verdad Ok Cuidado aquí eh Cuidado aquí gente Por si acaso Voy a jugar los esqueletos O sea El gigante eléctrico Y aquí los esqueletos Hacia derecha Vale No se ni que esta pasando Pero podemos ciclar Me acabo de dar cuenta Que su torre ya estaba O sea Su torre literalmente Ya estaba a dos descargas Incluso tenemos la descarga Evolucionado Muy buena partida La verdad que un video Bastante loco Pero me gusto mucho Aparte de la segunda partida Pero vamos a hacer Como es en la segunda partida Nunca paso Yo no se de cual partida Ustedes están hablando Esto va a ser todo Para el video Hoy gente Si les gusto Por favor no olviden Hacer like Y sus comentarios Si no se han suscrito A mi canal Se los agradezco Muchisimo Si si lo hacen Y como siempre Muchisimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Ultimamente No se han suscrito No se han suscrito